¡Te canro, te canro, te canro! ¡Te canro, te canro, te canro! Canté una canción de la bandera ¿La canción de la bandera? ¡O no! ¡A la derechita! ¡No, no, no! ¡Daba, que esta grabando! Dime, mire así ¿ 안들as la derechita? ¡Venga! ¡O no! ¡A la derechita! ¡No! ¡La izquierdita! ¡Tres! ¡La izquierdita! ¡Suscríbete al canal!